Soy Alberto Andreu, director de Reputación y Responsabilidad Corporativa de Telefónica. Bueno, yo creo que está cambiando como está cambiando la propia agenda. Está claro que hoy hay dos claves en el mercado actual. Uno es del desempleo y el otro es, de alguna forma, el coste del capital. Todo eso es competitividad. La responsabilidad social corporativa se tiene que incorporar a ese debate. Y yo creo que solo se va a incorporar si es capaz de mutar, como mutaría un lagarto de piel. Yo creo que el juego está en abandonar el concepto de responsabilidad social corporativa, que lleva mucho más a territorio de programas sociales, programas de filantropía, programas no conectados con el core business, hacia otra idea, que es la idea de la sostenibilidad, que normalmente se la vincula a tres grandes cosas. Uno, la gestión de riesgos. Dos, la búsqueda de nuevas oportunidades y nuevo negocio con impacto social. Y tres, la mayor relación con tus grupos de interés. Es eso que se suele llamar el stakeholder engagement, en la creación de ecosistemas de las empresas en los entornos en los que está. Creo que ese es su reto. Creo que, por una parte, telefónica se está incorporando a lo que es el nuevo mundo y el nuevo ecosistema digital. En el nuevo mundo y en el nuevo ecosistema digital veremos cómo nuestra vida cambia. Va a cambiar el modo en el que hacemos negocios, la productividad, va a cambiar el propio modo de gestión de la salud, va a cambiar la educación, va a cambiar la gestión de la energía. Yo creo que va a cambiar prácticamente todo. Y ahí, las tecnologías de la información y de la comunicación, yo creo que están en el centro de la solución. Allí donde hay TIC hay más educación, allí donde hay TIC se reduce el coste sanitario, allí donde hay TIC se reduce el coste de la energía, allí donde hay TIC se incrementa la productividad. Nosotros estamos en ese centro de la solución y creemos que una compañía como Telefónica puede liderar ese futuro. Y luego está el futuro de los emprendedores de base tecnológica. Creo que también ahí tenemos muchas cosas que decir. Creo que un emprendedor que utiliza las tecnologías de una manera sensata, sabia, para meterse en todo este nuevo entramado digital, es claro. Y además, a través de las TIC se puede escalar perfectamente esa solución. Nosotros estamos trabajando en esa línea.